Noticias en Contexto El micro noticiero a través de Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Hoy lunes 5 de agosto del año 2019 Estas son nuestras informaciones Noticias en Contexto De acuerdo al doctor Julio Montenegro De la organización Defensores del Pueblo La ley de amnistía aprobada por el gobierno El recién pasado mes de junio Lesiona el sistema de justicia en Nicaragua A continuación sus declaraciones Mientras interponían un recurso Por inconstitucionalidad De la ley de amnistía Noticias en Contexto Nosotros hemos introducido El recurso de inconstitucionalidad En contra de la ley de amnistía Por considerar que es lesiva A las pretensiones de justicia Que tiene el pueblo nicaragüense En particular pues De esta situación de las personas Que perdieron su vida Que acontece Que la ley de amnistía En el artículo 2 Habla aparentemente De supuestos delitos políticos Y de delitos comunes con exos Situaciones que nunca Se han ventilado Entre un código penal Es decir No están contemplados Porque el terrorismo El entorpecimiento De servicios públicos Como hemos insistido nosotros No constituyen de manera alguna Delitos políticos Ahora los delitos comunes con exos Como los asesinatos Que le han atribuido A Medardo Mairena De igual manera No tienen que ver Pues incluso La supuesta comisión Por parte de ellos Eso nunca se probó De tal manera pues Que nosotros hemos hecho Actos de presencia Consideramos De que esta ley Es inconstitucional Que violenta Lo que son las aspiraciones De justicia Lo que tiene que ver Con los principios De los derechos humanos De verdad Justicia Reparación Y no repetición Y eso pues Lo hemos visto De manera clara En el caso De la brasileña Raineya Donde una persona Admitió Que ella ha cometido El ilícito Andaba con un arma De guerra Ultimó a esta persona Tenía todas las condiciones Para que se estimase Que era un asesinato Y sin embargo A esta persona A pesar de que dijo Que estaba realizando Una labor común Se le atribuyó Como que si era Un hecho político Y se le admitió Noticias en Contesto Y el recién pasado Fin de semana La unidad médica Nicaragüense Realizó un plantón En la ciudad De Managua Exigiendo El reintegro Al sistema De salud De al menos 404 personas Que fueron despedidas Durante el año pasado Y el transcurso De este Por represalias Políticas Algunos Por haber atendido A manifestantes heridos Y otras Por no pensar Igual que el gobierno A continuación Declaraciones De Edival Verde De la unidad médica Nicaragüense Noticias en Contesto Hasta aquí Noticias en Contesto Gracias por habernos acompañado Usted desintoniza Noticias en Contesto El avance informativo Con las noticias Más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en Contesto 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 Contesto